y hola panitas están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y si continuamos con ciclo libertad y yo te prometo que las cosas hoy van a ser diferentes he cambiado y aunque no quieras creerlo ya no soy el de siempre te di todo lo que tuve pero no fue suficiente no hagas caso de la gente de las cosas que te cuenten porque siempre van con envidia hablando más de la cuenta los que es muy bueno boludo y qué flow el beat que tiene y el ritmo muy pegadizo porque temen tu libertad porque temen tú porque siempre van con envidia hablando más de la cuenta nos queremos y les fastidia porque saben que esto es de verdad y si te intentan hacer daño es porque temen tu libertad es porque temen tu libertad es porque temen tú hemos bailado entre callejones hemos callado sus opiniones hemos pasado veranos invierno siendo la peli de esos mirones solo supimos hacer el amor pero ese odio nos hizo peores hay sangre en el área no sail y tú y yo somos subladadores hemos pasado tanto tanto hemos pasado tanto tanto Porque siempre van con envidia hablando más de la cuenta Nos queremos y les fastidia porque saben que esto es de verdad Y si te intentan hacer daño, ¿por qué temen tu libertad? ¿Por qué temen tu libertad? ¿Por qué temen tú? Porque siempre van con envidia hablando más de la cuenta Nos queremos y les fastidia porque saben que esto es de verdad Y si te intentan hacer daño, ¿por qué temen tu libertad? ¿Por qué temen tu libertad? ¿Por qué temen tú? Ya le estaba molestando un poco el sol, ¿no? Muy bueno, lo que sí tal vez, esto va a ser una crítica constructiva Repetía mucho el coro, pero bueno, capaz que a él le gusta, a mí no Es la primera vez que digo un tema de ciclo o algo así, por favor Igualmente estaba muy bueno el ritmo, lo que sí es el coro de repetirse muchas veces No vamos a decir, chicos, muy bueno como ha sido un preciclo Y él también, muy bueno Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Por eso entonces no dejen de sonreír y disfrutan la vida Bye ¡Suscríbete al canal!